y estoy cansada ya la vivencia es lo mismo con este hombre uno y otra vez y él no cambia ya yo no puedo más ay ya de con esta cuantas son ya 70 veces que usted ya termina y es el año de antes cuando ya era una estúpida ahora viene una nueva yo yo lo voy a escoger pero para terminar esto de raíz ya que tú quieres hello mi amor ven para mi casa tú crees que yo soy relajo tuyo es para que veamos un poquito de netflix o sea tú crees que vamos a ver netflix y que todo va a tener arreglado pero mami no me viene con otro momento y amor ya de en serio te va a poner así de ignorando ok también tú me puedes abrir esto por favor que tengo dos horas tratando de abrirlo y no puedo y tú no dices que no me hablaba pero puedes abrir sí o no para saber lo ven y para que tú veas que tú no puedes vivir sin mí amor feliz navidad te compré la patineta que tú tanto querías la bocina que tú querías y el último iphone que está y hoy que tú me vas a regalar a mi para navidad no mi amor tú sabes que es una sorpresa que yo no te puedo decirte que llegue de Navidad, ¿tú sabes que es una sorpresa? ¿Se va a decir a mami? ¡Papi está viendo mujeres! Run. ¿Para dónde vas? Eh, ¿dónde está el crédito? ¿Para qué? ¿A que me hace crédito el crédito? ¿Tú crees que yo sea estúpida? ¡Llámalo! ¿Cómo tú te das cuenta? ¿Me oyes? Estoy ready para ti, para las siete a las nueve. Déjame saber. Sí, papá, ya voy saliendo. Excelente, mi hermano. Entonces te espero aquí en la oficina, ya tú sabes. Dale. ¿Tú crees que yo sea estúpida? ¿Tú pudiste arreglar esto con él? Bájate los pantalones. ¿Cómo es que me baje los pantalones? ¡Que te lo bajes! ¿Tú sabes qué yo acabo de hacer? Yo acabo de coger tu olor. Y yo espero que tú vuelvas con el mismo olor. No quiero olor a jabón mucho menos a pescado. Y quiero que tú llegues aquí a las nueve y media. Pero son las ocho y cincuenta. Pues coge. Ashley, pórtate bien. Y tú cuida a la muchacha bien que me tengo que ir a trabajar, ¿ok? No, no te preocupes que yo la cuido bien. Yo y ella nos vamos a divertir mucho hoy. Está bien. ¿Verdad que sí que nos vamos a divertir? ¡Espérate! ¡Huevo! ¡Huevo! ¡No! ¡Huevo! ¡No! ¡Suelte ese huevo! ¡Huevo! ¡Ay! 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 Ay, querido, eso no lo miento Lo voy a dejar juntos todos los días Mami, este es papolo, papolo, mami Ay, un placer, mi hijo Tu nombre es por aquí, el de tu padre, el de tu madre Dirección, número de seguro social Aquí marca con una equitud de respuesta Consume droga, aquí si no, vende droga, aquí si no Estudia, aquí si no ¿Qué tipo de influencia puede ser para mí? Aquí firmame con tu huella digital Tres días, tres días tratando de terminar este juego Pero hoy yo lo termino Porque en vez de jugar con esto, no jugas conmigo Pero yo solamente quería que te piense con vos Llego cansada, de trabajar todo el día El Poético Hoy es un nuevo, maravilloso y hermoso día Para empezar de nuevo Hoy los pájaros cantan más lindo Y el sol brilla de una manera más especial ¿Ya? Ok Bonito mensaje El de las notas de voz infinitas Loco, pero yo no le hice cuentos Pero cuando yo fui a Santo Domingo, yo no le dije De cuando estábamos en el campo ahí Estábamos 15 minutos más tardes Pero entonces, después que le di el machetazo Oye eso, después que le di el machetazo, mami El que nadie le responde Huevo, huevo, huevo Nos fuimos de rumbe esta noche ¿Quién se apunta? A la mujer Total, usted nunca tiene cuarto Por tal vez que no quieran salir El bromista Deja que me mandarle esto a los muchachos Vamos a ver que me manda este loco ahora Mira, desplavado, estúpido Espérense, déjeme explicarle Guau, papá Pero que mujer que está buena Mira para acá, mira para acá La payesa morena O sea, mire ese Zulag 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 Ahí vamos a comer algo ¿Qué tiene de gana? Una pesita, Black Una pesita Una pesita Ok Dale Ok, vámonos Nos fuimos Ay, papá, vámonos de salud ¿Por qué la lista la que está por? Tú, tú, tú Tú, tú, tú Ella tiene un tigre Que a pesar de ser más loco Que ella ya siempre lo vea A papi no le gustan los hombres así Toca la puerta Oye, oye, que yo mato a cualquiera Dime, mija Mami, te quiero presentar a mí Mami, yo te monto en la puerta Como tú, mami Oh, shit Nadie como tú, tú, tú Te monto como tú, tú, tú Oh, por qué Qué rico cuerpo Ay, Dios Cuánta carne Yo comiendo vacío Ay, 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 ay Mijo Oh, my God ¡Santo! ¡Padre! ¡Uh! ¡Eso es cuerpo el mío! ¡Ay! ¡Tú ya lo es! ¡Uh! ¡Ay, bebé! ¡Cuerpo! 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 ¡Bebé! ¡Santo! ¡Uh! 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 ¡Oh, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Qué! ¡No es la falta de respeto! ¡Tú no ves que ella anda conmigo! ¡Usted es boceándole cosas y ella andando conmigo! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Ey! ¿Vas a salir? Tenemos que estar en la fiesta a las 9 de la noche. Ay, mana, pero tranquilízate que ya yo tengo todo ready. Ya yo sé qué peinado me voy a hacer, qué vestido me voy a poner y qué tipo de maquillaje voy a usar para ese día. Loca, yo espero que no se te olvide. Que hay que estar ahí a las 9 de la noche. Ya yo sé, mana. Tranquilízate que nada no vas a retrasar ese día. Entra, que está abierta. ¿En serio? Mana, pero tranquila que en 5 minutos yo me arreglo este pelo y me quito esta marcarilla y me hago el maquillaje pero es que todavía no me he decidido cuál ponerme. Si es de oeste, es que yo estoy tan gorda. Es más ya, ve tus tolas, yo no quiero ir. Ve tus tolas, mana, ve tus tolas. Es que me gustas tú, nama. No me importa la dieta. Una hambre loca que me... Aquí sin nada que hacer. Tú no piensas subir esa foto a Facebook, ¿verdad que no? Sí, mami, esa foto no tiene nada. Ah, no tiene nada la foto, ¿eh? Y esos tracos que están ahí sin fregar. ¿Eh? ¿Qué va a decir la gente? Los vecinos, los familiares que no tienen en Facebook. Cuando vean esa foto, que aquí no se friega. Y lo peor de todo es lo que tú pones en la foto. Aquí sin nada que hacer. Y la basura llena ahí atrás. Tú estás muy puerca, papotica. Y descuidada, yo no sé qué me voy a hacer contigo. Yo no sé qué yo voy a hacer contigo. Me borra esa foto ahora mismo. O la última foto que vas a subir a Facebook va a ser un tatuaje de la chancleta. Llego cansada. De trabajar todo el día. Día. ¡Gracias!